Él cuenta con más de 29 años de experiencia en marketing, ventas, alianzas estratégicas y negocios digitales. Recibió en 2009 en Roma, Italia, el premio International Entrepreneurship otorgado por Sony BMG a los ejecutivos que innovan en la transformación de la industria del entretenimiento. Y fue reconocido en 2011 como ejecutivo Fast Forward en Sony Music por participar en el primer programa de liderazgo internacional en Londres e Inglaterra. Fer, actualmente es director general de IAB México. Interactive Advertising Bureau, la asociación internacional sin fines de lucro que reúne a las principales empresas de la publicidad digital y marketing interactivo. Recibamos en el Vortex del FBS 2024 a Gabriel Richo. FBS Fer, John, gracias por la invitación. Y bueno, pues yo quiero hacer un poco un corolario, considerar un puente entre algunos de los puntos que comentaron en el bloque anterior, la introducción y reflexión que John ha hecho a este tema. Y bueno, pues para esto, para quien desee obtener más información de los tópicos y elementos que voy a compartir, aquí tienen el correo electrónico donde podemos seguir en contacto. Y bueno, quisiera hacer rápidamente una breve introducción que es IAB, IAB es Interactive Advertising Bureau, es la asociación que vincula a toda la industria de publicidad digital, marketing interactivo en 46 países, en México desde hace 19 años, a nivel internacional desde hace 27, y la asociación surge cuando precisamente empieza Internet a través de un navegador. Y la primera tarea que le toca a IAB es definir qué es un banner, cuánto mide, cuánto pesa, cómo puede organizarse la industria, para lo que eventualmente sería después la industria de la publicidad digital. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en el mundo en términos de este panorama de la publicidad digital y marketing interactivo? A mí de la visión estratégica que les comenta John, definitivamente la visión de la publicidad intrusiva ha llegado a un punto de desgaste evidente. La visión de la evolución de los medios en un entorno digital para que el modelo de reach and frequency, de alcance y frecuencia, es decir, llevar el mensaje al mayor número posible de audiencia, el mayor número de veces, también se ha desgastado porque hoy no estamos expuestos en horario prime time a ver una telenovela a las 10 de la noche, sino que sí podemos ver múltiples opciones de contacto, pero la televisión evolucionando en un entorno digital, sus contenidos, pues también pueden provocar fenómenos mediáticos como lo que pasó en la Casa de los Famosos hace unos meses también. Entonces, esta evolución en diferentes puntos de contacto tiene que ver también como en esta perspectiva que en México el acceso digital a las personas y a los negocios se ha venido masificando. Sofía, en el bloque anterior, hablaba de la oportunidad que tenemos como bloque en América del Norte y en ese sentido lo que están viendo aquí es también una reflexión similar. México tiene una posición privilegiada en América Latina completa, en América en general, porque nos encontramos con un poco más de casi 100 millones de personas conectadas a Internet. Somos el país con la mayor masa crítica de personas que hablan español conectadas a Internet. Porque aunque hay países que tienen una penetración mayor que nosotros, Chile, por ejemplo, México con un 74% de penetración, conecta con el resto de los países de habla hispana en la región latinoamericana, más de 200 millones de usuarios. Es el puente natural y vínculo con la comunidad latina, hispana, en Estados Unidos otros casi 62 millones de internautas y por supuesto que tenemos un vínculo natural con España. ¿Ven el tamaño del mercado? 400 millones de personas que hablan el mismo idioma en un entorno digital donde no hay fronteras, estamos a un clic de distancia o a un mensaje de distancia de esos contextos. Es donde México tiene esta gran oportunidad y no es casualidad por eso que los unicornios que hemos visto en los últimos años, los Rappi, los Kavak, etcétera, el mismo mercado libre después de Argentina y pasar por la parte de Fintech en Brasil, pues México se convierte en un puente natural para escalar proyectos, negocios, marcas en este contexto que tenemos. Si nos comparamos con el mundo, vean que si bien 7 de cada 10 mexicanos ya tienen acceso a Internet, Brasil está por delante de nosotros en términos de penetración, casi un 85%. Cuando nos comparamos con el resto del mundo o diferentes mercados en el resto del mundo, pueden ver que España, Estados Unidos, Inglaterra, están por arriba del 90%. Ya lo que quizás no sabían es que el porcentaje de penetración que tiene China es ligeramente menor que el de México. Pero cuál es la masa crítica que tiene el mercado chino y las dinámicas dentro de su ecosistema para generar la potencia que tiene como mercado con sus retos, porque evidentemente también tiene dinámicas en cuanto a la gestión de los datos, la dinámica de un mercado. La gran muralla china digital, que ahora podríamos llamar que es en sí el acceso a estas grandes plataformas, pues es parte también de este contexto. ¿Qué pasa con el comercio electrónico? En el efecto pospandemia, vimos que México estábamos por llegar a que el total de las ventas de comercio en menudeo, de las ventas en retail, el e-commerce ya representaba casi el 12.8%, muy de la mano del resto de Latinoamérica. Aquí la diferencia con Brasil es muy poca. Pero si vamos hacia otros mercados, vean cómo España no está muy lejos de nosotros, Estados Unidos, les voy a compartir la presentación, se voy muy rápido. Estados Unidos estaba por llegar a casi 20% del total del comercio electrónico es en, perdón, del comercio en menudeo es en plataformas de comercio electrónico. Inglaterra, el 38% y vean dónde está China. 50%. ¿Ven cómo no es sólo la penetración, el acceso a Internet lo que hace la diferencia en el crecimiento y digitalización de una economía y de un mercado? Entonces, México, vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá con grandes retos. Nos está costando mucho más trabajo llegar a una penetración mayor de la población, porque ¿quién va a querer llevar Internet a la Sierra Tarahumara? ¿Quién va a querer llevar a las comunidades donde tenemos las mayores brechas de pobreza en este país? Tener el incentivo de hacerlo. Nos va a costar también más trabajo en términos de que el acceso a que las pequeñas y medianas empresas digitalizan sus negocios es diferente a lo que en Estados, en países como China, el mismo gobierno ha llevado a que el flujo en efectivo, el cash, pase a ser digital y que hoy desde una plataforma como WeChat, cualquier persona pueda transaccionar sin mayor tema. Eso en cuanto a los datos de lo que tiene que ver con la penetración de Internet y el cambio en el comercio electrónico. La inversión en medios en México también está evolucionando hacia plataformas y formatos digitales igual que en el resto del mundo. Esto que ven aquí es el dato más reciente que publicamos entre cuatro asociaciones. Asociación de Internet MX, AVE, SIM e IAVE México. Es un proyecto de industria en el cual las cuatro asociaciones buscamos obtener una información de cuánto vale la inversión publicitaria en México. Y pueden ver un reflejo donde evidentemente la inversión en 2020 cayó. Había tenido un crecimiento muy marginal o realmente un pequeño decremento entre 2018 y 2019. En 2021 hay una recuperación que continúa en 2022. Por primera vez hemos llegado a un mercado que en la inversión llega a 123 mil millones de pesos. Sin embargo, si ustedes quitan el efecto de la inflación, las noticias son un poco más críticas o más tienen un lado B si lo quieren ver así. los por primera vez en 2022 con todo y que tuvimos una recuperación en términos absolutos, pueden ver que apenas estamos llegando a que nuestra inversión en 2022 a pesos de 2018 está llegando a los 100 mil millones de pesos. Entonces, la inflación es un factor importante para entender que en realidad la inversión publicitaria en México no había estado creciendo en los años anteriores, tiene el impacto de la pandemia y en 2022, pues apenas es el primer año de crecimiento que tiene la industria en la inversión publicitaria en este país. ¿Qué cambió también de forma importante? El mix de la inversión en medios. Digital representaba en 2018 el 35% y pueden ver como en solo 5 años digital ya representa en México el 60% de la inversión en media. Y aquí es algo importante también entender digital no es un medio, es una plataforma donde todos los medios están evolucionando y convergiendo. Contenidos de la televisión, de la radio, de la prensa, hoy ya tienen muchos de ellos más audiencia en plataformas y formatos digitales que en el formato lineal, pero coexisten, se complementan, no es uno por arriba del otro. Justo bajo la visión que decía John hace rato, el usuario es el que decide en dónde y cómo quiere consumir un contenido y si un usuario encuentra valor en leer el periódico físico, coexiste con aquel usuario que quiere interactuar con un contenido que vio en TikTok, por ejemplo. Y este es uno de los puntos importantes en términos de una fotografía hacia el futuro, pero a partir del pasado. Donde nos encontrábamos en 2018, ese 35% del total de la inversión publicitaria que era digital, véanlo contra Estados Unidos, era el 49, Reino Unido el 63 y China el 65%. En 2022, México llega por primera vez al 60% del total de la inversión en media, ocurre ya en plataformas y formatos digitales. Vean ese mercado, vean dónde están los otros mercados que estaban llegando al 50% hace 5 años. Hoy, Estados Unidos está en el 71, Reino Unido el 79 y China el 81%. ¿Se dan cuenta cómo esta es una fotografía de los próximos 5 años? Esto es un camino que marca la tendencia que hemos visto que está ocurriendo en el mundo. La pregunta es, ¿esta evolución en el mix de medios es solamente llevar el dinero de un bolsillo a otro o hacer crecer realmente el mercado? ¿Y por qué la inversión publicitaria más allá del aspecto del propósito y de la forma en cómo utilizamos la publicidad tiene que ver con la dinámica del mercado? Si dividimos los casi 100 mil millones de pesos entre el Producto Interno Bruto de México podrán ver que estábamos por llegar al 0.49%. Vean las proporciones de esa división inversión publicitaria de cada país entre el Producto Interno Bruto de esos mercados y vean la diferencia. La proporción en Brasil estaba cerca del 0.70% en estos años. China entre el 0.96 y el 0.89%. Reino Unido la proporción es tres veces más que la que hay en México y no se diga Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? ¿Queremos crecer el mercado interno? La inversión publicitaria es un factor que genera movilidad de productos y servicios que incide en la demanda de productos y servicios pero también significa que la competencia motiva a las empresas a pagar mejores salarios. Quiero tener el mejor talento quiero ser la mejor compañía la publicidad es un factor que genera esta movilidad en un mercado que no es estático y también puede provocar y promover una sana competencia. Entonces a la visión que nos compartía Sofía hace unos cuantos minutos vean como también la publicidad tiene un factor importante para hacer crecer el mercado interno y que también pequeñas y medianas empresas que jueguen otras ligas como ocurre en otros mercados vean a la publicidad y a la mercadotecnia como un factor importante. y el consumidor mexicano ya es omnicanal esta visión del customer experience y esta integración de los diferentes puntos de contacto físicos y digitales ya es una realidad y es parte de nuestro estilo de vida donde ya vivimos ahí las empresas estamos tratando de adaptarnos a este contexto solo veamos que 9 de cada 10 mexicanos que se conectan a internet lo hacen principalmente a través del smartphone y ya para el usuario habitual de internet el Smart TV prácticamente coexiste con la PC y la laptop como sus dispositivos por los cuales están conectados no es casualidad la cantidad de servicios de streaming que hoy tenemos que han crecido en los últimos 3 años justo por esto y coexisten con otros dispositivos con los cuales interactuamos y también los mexicanos estamos acostumbrados a buscar información en internet pero comprar en una tienda física o buscar información en una tienda física y terminar por comprar en línea esos efectos se llaman web rooming y showrooming 87% de los mexicanos hacen web rooming buscan información en línea pero compran en una tienda física 81% lo hace al revés busca información en la tienda pero compra en línea esto lo hacemos todo el tiempo a nuestra conveniencia y depende del producto depende de la categoría que tan relevante es para nosotros buscar esa información ver reseñas comparar precios y llegar hasta ese punto y en ese sentido nuestra evolución también como usuarios de las plataformas digitales también ha ido evolucionando hoy 8 de cada 10 mexicanos ya confía en hacer transacciones en línea y hoy un 83% hace pagos en línea de forma regular llegar a dinámicas como la del mercado chino pues significa pasar por este proceso y seguir evolucionando en la confianza de lo que estamos haciendo como negocios y marcas y ya rumbo a la fotografía de qué viene a futuro pues tenemos tres grandes ejes que van a poner perspectiva a la evolución de la publicidad y la mercadotecnia hacia los próximos años cambios en el marco regulatorio cambios tecnológicos y cambios en la dinámica del ecosistema en términos del marco regulatorio toda esta necesidad de proteger al usuario y que es un derecho clave el derecho a la privacidad es un aspecto importante que ha sido un factor por el cual en Europa el GDPR el CCP en Estados Unidos ha ido llevando a que esto también sea un aspecto fundamental es cuestión de tiempo que la ley de protección de datos personales en propiedades particulares en México va a vivir la misma actualización el tema de transparencia vivimos en los últimos años una iniciativa de ley de transparencia en publicidad que en la práctica no hizo la industria más transparente la hizo más burocrática y afectó en las pequeñas empresas los pequeños anunciantes algunos de ellos dejaron de invertir en publicidad con todo y el efecto que comentamos ahorita porque hizo mucho más burocrático el proceso y pequeños medios de comunicación sobre todo locales que requerían o accedían a los anunciantes a través de agencias dejaron de recibir recursos y muchos desaparecieron en los últimos años en los últimos dos años desaparecieron varios de los medios locales precisamente por esta dinámica entonces ¿qué ocurrió? la inversión se concentró en menos jugadores menos jugadores tuvieron la oportunidad de invertir y hacer crecer sus marcas y apenas estamos viviendo todavía ese impacto en temas de salud hemos visto la regulación en temas del etiquetado de la publicidad de alimentos y bebidas y hoy estamos en una perspectiva un poco un poco clara porque ya está actualizado temas que tienen que ver que marcas que tienen que ver con alimentos y bebidas si tienen un etiquetado en su en su empaque van a tener que pedir permiso antes de correr una campaña publicitaria pero la misma Cofepris no tiene la infraestructura para hacerlo porque definitivamente no tiene más recursos la ley se cambió sin tener claridad que la institución tenía los recursos para poder verdaderamente aplicar la ley marketing de influencia veamos así una economía de creadores de contenido el social commerce donde los creadores de contenido generan marcas e interacciones tienen un camino muy importante por andar y donde el componente de la autorregulación desde las marcas con los creadores de contenido es fundamental y ahí tenemos un retraso de al menos 5 años contra un mercado como España por ejemplo que ha logrado profesionalizar al ecosistema de creadores de contenido y pues la libre competencia está en el radar el interés de los organismos de regulación de competencia en el mundo es que evitar o poner mucha atención a que los grandes jugadores del mercado tomen posiciones dominantes que puedan afectar la sana y libre competencia ¿qué decir de los cambios tecnológicos? la salida de las cookies las third party cookies ya es una realidad hoy es mucho más complejo para las empresas segmentar a sus audiencias para tratar de llegar a ellos para medir la efectividad de su campaña publicitaria y por eso han tenido que evolucionar e invertir mucho en tecnología invertir de integrar un CRM un DMP y un CDP sonan muchas siglas pero generalmente todo esto son herramientas tecnológicas para tener un mejor control de sus datos ¿y qué decir del futuro de la televisión? en el futuro de la televisión antes pensamos ah, video digital es solo un jugador o dos jugadores hoy sabemos que en realidad es un gran abanico donde están los medios lineales la parte de video bajo demanda la publicidad los addressable TV live video e-commerce live video streaming con múltiples opciones en múltiples plataformas en múltiples jugadores y esa visión de las marcas de querer llegar a una audiencia en alcance y frecuencia con solo pautar en un jugador o dos jugadores no es suficiente y de ahí vienen nuevos formatos y tecnologías que se van a volver mainstream pero que no son novedad tampoco porque inclusive temas como la inteligencia artificial vean que herramientas como Siri cuánto tiempo tienen que estar en nuestros dispositivos y que además viene de la evolución de la automatización de los datos el análisis de los datos la parte de machine learning todo esto nos ha llevado ahora a entenderlo en cómo aplica en conceptos como la inteligencia artificial generativa pero ahí viene digital audio ahí viene retail media digital audio home gaming al metaverso y todo esto en este contexto de evolución de la inteligencia artificial pues es los cambios tecnológicos que vienen por delante y termino mi participación justo con esto cómo nos estamos adaptando como ecosistema anunciantes agencias medios empresas de tecnología consultoría investigación y nosotros como usuarios en este contexto la publicidad digital va a seguir evolucionando del 50 al 60 en cuánto tiempo llegamos al 70 no lo sé y probablemente no todas las industrias van a llegar a ser el 70% hay industrias en diferentes sectores que van a estar siempre alrededor del 50% porque ahí es donde el usuario combina puntos de contacto físicos y digitales y ese será por muchos años por varios años parte de su visión y su evolución las marcas están buscando estrategias full funnel que puedan tener trazabilidad de un usuario desde que dan a conocer una marca logran la intención de compra generan una venta y logran retener al usuario y por eso significa integrar nuevas razones financieras como el costo de adquisición el lifetime value del usuario y todo esto en esta visión de omnicanalidad puntos de contacto on y off que se complementan y estos últimos dos puntos tienen que ver con un factor clave para verdaderamente detonar el potencial que tenemos como país como sociedad y como región el talento el desarrollo de skills digitales es una realidad que tiene que ver con el entendimiento de cómo y para qué utilizamos herramientas digitales y cómo tener y desarrollar al mejor talento es clave en la competitividad de las empresas de un país y de la región y lo menciono porque precisamente este es el gran factor que está comprometido uno de los grandes factores que también puede comprometer el potencial que tenemos como empresa como país y como región y es porque la OSD en un paper que publicó en 2001 ya hablaba cómo tenía que evolucionar la preparación de los equipos y del talento en las organizaciones por ejemplo aplicado a la industria del turismo la industria del turismo en un estudio que hicieron se dieron cuenta que donde hay mayor escasez de habilidades digitales y vean a nivel mundial Colombia Alemania Grecia Suiza Eslovenia todas las que ven aquí tienen que ver con falta de skills de marketing comunicación publicidad y ventas con elementos y entornos digitales en solo la industria del turismo ahora multiplíquenlo por todas las industrias este es el gran reto y la gran oportunidad que tenemos y concluyo mi participación invitándoles precisamente a que conozcan programas que estamos desarrollando en IAV México como la certificación en fundamentos profesionales de marketing digital en otras disciplinas esto ya existe un contador un médico un abogado termina su formación profesional pero cada vez que tiene que ejercer tiene que seguirse actualizando capacitándose certificando esta realidad también ya ha llegado al mundo de la mercadotecnia la comunicación y los negocios y la publicidad precisamente para poder profesionalizar y elevar la barra en lo que estamos desarrollando muchas gracias por la invitación fbs 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 fbs